¡Hola a todos! Hoy vamos a ver cómo crear un sintetizador DIY o hazlo tú mismo, usando una mini PC muy económica. Los sintetizadores suelen ser bastante caros, algunos incluso pueden costar varios miles de dólares. Así que hoy vamos a usar la Raspberry Pi 4, que es una mini PC muy económica, para convertirla en un sintetizador. Esta Raspberry Pi 4 es la versión de 4 GB, que sale solo a 55 dólares, aunque también hay versiones con más o menos memoria RAM. En un video anterior la usamos para grabar audio con Audacity y con Reaper. Si no vieron ese video, se los dejo por acá arriba. Antes de empezar, si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a seguir haciendo más tutoriales. Y si querías ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon en Cafecito, en los links que aparecen en pantalla. Los suscriptores de Patreon en Cafecito, pueden ver mis videos por adelantado, acceder a material extra y botar en encuestas exclusivas. Si queremos transformar la Raspberry Pi 4 en un sintetizador, tenemos dos opciones. Una opción es instalar cualquier sistema operativo, ya sea Raspbian, Ubuntu Mate, o cualquiera que funcione con la Raspberry, y luego cargar un sintetizador en una estación de audio digital. Y otra opción, que me parece mejor, es instalar un sistema operativo, que directamente esté pensado para convertir a la Raspberry en un sintetizador. ¡Oye! ¡Qué gran idea! Hay algunas opciones que estuve investigando. Está el llamado Synthian, que incluye múltiples sintetizadores, y se puede usar con un kit que ofrecen en su web. También está el Mini Dexed, para usar el sintetizador FM llamado Dexed, o el MT32Pi, para cargar y reproducir soundfonts, entre otros. Para este video voy a probar el Synthian, ya que aunque no tengo el kit, se puede usar solamente con la Raspberry. Además quiero probar como funciona con un display LCD que compré hace poco, que me parece el tamaño ideal para la Raspberry. ¡Si! ¡Se oye bien! Primero lo que tenemos que hacer, es descargar la imagen del sistema operativo, desde la página de Synthian.org. Vamos a la sección de Software, y descargamos la imagen para la microSD. Una vez que descargó, extraemos la imagen. Y usando la aplicación de Raspberry Pi Major, cargamos la imagen en la microSD. Esto va a tardar, así que me voy a tomar unos mates, y vuelvo en un rato. Ahí ya terminó de cargar. Ahora podemos conectar la microSD en la Raspberry. También voy a conectar el display. Además voy a conectar una interfaz de audio, para tener audio de calidad. Y un controlador MIDI, para poder usar los sintetizadores que trae el Synthian. Ahí ya vemos que inició el sistema operativo del Synthian. La primera vez que lo iniciamos, va a tardar un rato en configurarse. Ahora que ya está listo el Synthian, hay que configurarlo para que use la interfaz de audio. Para hacer esto, tenemos que conectarnos desde otra PC al Synthian. Ya que se configura usando una herramienta por web. Podríamos conectar un cable de red desde la PC a la Raspberry. O también, ya que no sé donde tengo un cable de red, podríamos configurarlo usando el WiFi. Para hacer esto, vamos al menú del administrador, y activamos la opción de Puntos de Acceso WiFi. Luego me conecto a la red del Synthian desde la PC. Ahora en la línea de comandos, uso el comando ipconfig, para averiguar el IP de la Raspberry. En un navegador, uso el IP para entrar en la configuración del Synthian. Acá nos pide la clave, que es Raspberry. Ahora podemos ir al menú de Hardware, y a la opción de Audio, para configurar la interfaz de audio. De la lista, voy a elegir la opción de dispositivo genérico. Y en la vista avanzada, voy a cambiar este número 0, por M2. Que es el nombre interno que usa el sistema Alza, para identificar a la MiniFuzz 2. Guardamos la configuración, y reiniciamos el sistema. Ahora ya estamos listos para usar los sintetizadores que trae el Synthian. En el menú principal, usamos la opción de Nueva cadena de Sintetizador. Acá vemos la lista de sintetizadores que tenemos para elegir. Probemos con el primero, que es un sintetizador muy conocido en Linux. Acá tenemos las categorías disponibles, hay unas cuantas. Probemos primero con algún sonido de tipo Rose. También hay una categoría con arpegios y secuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además hay una categoría con una colección de distintos sonidos. También tenemos bajos, entre muchos otros presets. Probemos algún otro sintetizador. Por ejemplo, el llamado Helm. El Helm es el precursor del Vital, que ya usamos varias veces en el canal. Voy a agregar una cadena nueva para sintetizador, usando el Helm. Acá tenemos la lista de presets, que como ven es bastante extensa. Escuchemos algunos presets. Si queremos controlar como suena el preset, podemos hacerlo desde la vista de controles del preset. Esta vista varía según el sintetizador. Con el Helm tenemos un montón de secciones para ajustar. Por ejemplo, podemos manejar el filtro. Además de manejarlo desde la pantalla, también podemos asignar algún control del controlador MIDI, para que sea mucho más cómodo. Para hacer esto, arrastramos hacia la derecha el control que queremos asignar. Y luego movemos un potenciómetro o fader. También podríamos asignar controles para la envolvente ADS-R, o para cualquier otro control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de sintetizadores, el Synthian también trae algunos Samplers. Tenemos el Linux Sampler, que trae sonidos de muchos instrumentos. Por ejemplo, trae un piano de cola. Un piano eléctrico tipo Rose. También trae varios tipos de guitarras. Algunos instrumentos étnicos. Y además trae algunas cajas de ritmos. Y además trae algunas cajas de ritmos. . Como ven, tenemos un montón de sonidos para hacer música. Hagamos un poco de música ahora, usando los sintetizadores y el Sampler que vimos hoy. En la pantalla del Mixer, podemos cambiar entre los distintos sonidos que tenemos cargados. . . Y si vamos al menú principal, podemos acceder a un secuenciador. Pero antes voy a ir a las opciones del tempo, así ajusto el tempo a gusto. Bien, ahora sí voy a entrar al secuenciador. Acá como ven, tenemos los distintos canales, cada uno con un sonido. Y si presionamos y mantenemos, podemos acceder al editor del patrón. Acá puedo agregar algunos golpes, para crear un ritmo con la caja de ritmos. En la pantalla principal del secuenciador, ahora podemos reproducir o detener el patrón. Podríamos crear un segundo patrón para la caja de ritmos, para luego ir cambiando de patrón. . . También voy a crear un patrón para el bajo. Por defecto, el editor agrega notas cortas. Pero si agregamos una nota, luego presionamos y mantenemos por unos segundos, podemos cambiar la duración de la nota. . . También voy a crear un patrón con el sonido tipo Pluck, para sumar a la armonía. . . Listo, ahora ya podemos reproducir los Loops y hacer un poco de música. Para improvisar un poco sobre estos Loops, voy a agregar un instrumento más. Voy a la pantalla principal, y agrego una cadena de sintetizador nueva. Voy a usar el OVXD, con un preset de tipo Lead, para hacer algunas melodías. Ahora vuelvo al secuenciador, y ya puedo improvisar sobre la base. . 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 Sintetizadores y Samplers Además de este secuenciador, y de todos los sintetizadores y samplers que vimos hoy, el Synthian también incluye funciones para grabar audio o MIDI, también para reproducir audio, etc. Si les gustaría, en otro video podríamos hacer una parte 2 sobre el Synthian. Bueno, ¿Qué les pareció la combinación de Raspberry Pi 4 y Synthian, para hacer un sintetizador? ¡Ahhh! ¡Yo qué sé! Yo creo que si ya tienen un controller Mii, y una interfaz de audio, esto puede ser una buena opción de primer sintetizador económico, en especial si les gusta todo lo que sea do it yourself o hazlo tú mismo. Todavía no lo probé lo suficiente como para decir que lo usaría en vivo, pero de momento funciona mejor de lo que esperaba. Además trae un montón de sintetizadores y sonidos, y el secuenciador me parece muy bueno para experimentar e improvisar. Si no les gusta lo que sea do it yourself o hazlo tú mismo, entonces mejor les recomiendo un sintetizador como el Micro Freak de Arturia, que como primer sintetizador me parece muy buena opción. Hace poco hice un video creando una canción solamente con el Micro Freak, que si les interesa se los dejo por acá arriba. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.